Hoy es el día del amor y la amistad. Les deseo de todo corazón mucho amor, amistad, alegría de la parte de la madre naturaleza. Un fuerte abrazo para usted. Se le quiere, se le ama, se le respeta. Cuiden su ambiente natural. Se les ama, se les ama enormemente. Cuiden su naturaleza, mi corazón. Cuida tu naturaleza, mi amor. Dios te ama, te bendecimos, te queremos, te queremos, te amamos, te amamos. Hoy es el día del amor y la amistad. Cámenos el amor de dentro. Se les ama a todos, se les ama. Las quiero, los quiero, Dios los ama. La naturaleza está con ustedes. El planeta Tierra te pide que le des amor, que le des amor. El amor siempre común. Dios te ama. Naturaleza te bendiga, hijo.